saber cómo dirigir y confeccionar contenidos en youtube no tiene por qué ser costoso ni demandar mucho tiempo de ti de hecho te cuento que en resorte media hemos confeccionado un curso taller de dos horas en el cual vas a aprender todo lo básico de cómo manejar tu producción de contenido en esta popular plataforma en el 829-741-361 puedes escribir o llamar y apartar tu cupo desde ya del ingeniero ramón alburquerque y del doctor guido gómez mazara se ha hablado ya mucho a raíz de saberse que roberto ángel salcedo e hito piso no están en su lugar yo no me voy aquí a centrar en el debate actual yo me voy al futuro inmediato porque eso va a repercutir y va a llegar hasta las elecciones mismas del año 2024 pero en esta ocasión voy a enfocar mis neuronas en el erudito el ingeniero ramón alburquerque porque de todos los casos de figuras afuereadas ese es el más interesante y está por ejemplo fafata veras también está y net burnigal que fue dejada afuera pero por qué el caso de ramón alburquerque es de repente el más emblemático de todos señores ramón alburquerque debido a su perfil está obligado a hacer tienda aparte y de verse involucrado de manera directa en un proyecto político en el cual él sea la figura presidencial y muchos dirán que ramón alburquerque que revela con esto un sesgo caudillista un sesgo de ego crata entiéndase una persona que si no es el líder no puede concebirse siendo parte de un engranaje pero aquí estamos si lo vemos de esa manera dejando de lado un componente psicológico el ingeniero tiene la preparación de vida intelectual para ser un candidato y de hecho un presidente pero también ha ocupado posiciones cimeras en la estructura de poder de nuestro país a este señor en efecto lo único que le falta es ser candidato y luego presidente de la república lo que acabo de describir es lo que empuja a ramón alburquerque a tener que hacer tienda aparte después de esto pero qué ocurre si el ingeniero que es lo que entendemos va a hacer qué ocurre si el ingeniero ramón alburquerque hace tienda aparte señores aquí es donde el escenario se pone fascinante ramón alburquerque al hacer tienda aparte debilita mucho poco al prm pero lo debilita yéndose a un partido minoritario y haciendo un proceso de extracción de las bases al más puro estilo de lo que de lo que hizo en su momento guido gómez mazara cuando le vació el prd a miguel vargas para llevarse toda esa gente al prm e inflárselo a hipólito mejía y luis abinader entonces el ingeniero que también algo similar procura hacer leonel con las bases del pld el ingeniero estaría haciendo eso mismo pero en su forma interno él sabe que la posibilidad de éxito entiéndase llegar a extraer tanta gente del prm que le permita incluso tumbarle el pulso en la reelección a luis abinader es algo muy complicado por no decir difícil pero lo más complejo aún es cómo se sentirá el ingeniero ramón alburquerque cuando sepa que le está pichando el juego a su gran adversario político a ese elemento que tras muchos años de vislumbrarse como la figura intelectual simera en la política dominicana y que él lo ve como un asunto de suma cero me refiero a leonel fernández esa etiqueta de intelectual que tiene leonel que en república dominicana a nivel de base amplia se le reconoce más que al ingeniero alburquerque a pesar de que en efecto el ingeniero pudiera ser más polímata que leonel pero eso lo saben unos cuantos a nivel político no las grandes masas entonces él se va del prm oigan esto y aspirando a ser candidato presidencial y luego mandatario lo que está en la práctica es pichándole el juego al adversario que más él detesta en la política que es leonel fernández y yo no sé cómo el ingeniero ramón alburquerque va a manejarse con esa disonancia cognitiva si me voy y te voy a hacer la vida imposible luis voy a procurar que tú no repitas en la reelección pero a quien favorezco con ese intento o favorezco a leonel fernández porque ya se sabe el pacto entre luis y danilo medina ambos han elegido a su adversario en leonel fernández y si yo procuro forzar una división a quien estoy favoreciendo a mí yo no creo señores aunque tampoco veo que leonel vuelva al poder pero yo no creo que el ingeniero ramón alburquerque saque más votos que el proyecto presidencial recontinuista oigan el neologismo recontinuista porque él continuó dos periodos y ahora aspira a volver por eso recontinuista de leonel fernández así que la hazaña de ramón alburquerque puede perjudicar a luis abinader pero no necesariamente beneficiarlo a él sino más bien a otro adversario de él por décadas que es el doctor leonel fernández pero como a lo que voy ahora pero como el prm puede neutralizar puede erosionar la oposición que haga ramón alburquerque y cómo puede impedir que muchos en las bases guiados por el canto de sirena de ramón alburquerque decidan abandonar ese partido luego de las sugerencias que vienen a continuación nos vamos a un segundo comentario en el cual le vamos a dar de gratis a homero figueroa y luis abinader la manera en la cual ellos pudieran neutralizar a ramón alburquerque lotedón señores tiene este 11 de septiembre su sorteo del 22 de agosto que se celebró hubo ganador pero no apareció el ticket con todo y reclamante así que según lo estipula pro consumidor el sorteo debe repetirse siete días después que se da el plazo y la fecha que se eligió es el 11 de septiembre así que tú desde el 5 de este mes hasta el 11 todos los tickets que juegues del agarra 4 tienen el código y con ese código tienes la posibilidad de ser tú entonces el ganador de esos dos millones de pesos que esperamos que en esta ocasión aparezca quien diga con el ticket esos dos millones son míos viaja tools es el experto en confeccionar momentos agradables para ti ya sea irte de viaje dentro o fuera del país ya sea pasar un fin de semana en un hotel o ya sea simplemente confeccionar una actividad personal como un cumpleaños o una boda viaja tool se encarga de todo eso tú simplemente elabora ese deseo en tu cabeza y llama o marca al número que ves en pantalla puedes escribir también y decir que va a ser ferido por impolíticamente correcto que tendrás un trato preferencial viaja tools expertos en confeccionar momentos agradables para ti farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos ahora tiene los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento a mendel habitualmente en los medicamentos normales por eso siempre puedes contar con farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos la próxima división que se dará en el prm con lo que haga guido gómez mazara y el ingeniero ramón alburquerque será una división que dejará huellas y de inmediato ese partido al más alto nivel debería procurar cómo anticiparse a los movimientos de ambos ya cometieron un error porque si ellos sabían que supuestamente gómez mazara tenía su entendimiento con un partido fuera y que también el ingeniero alburquerque tenía ya destino en un partido minoritario para ser candidato presidencial y que simplemente estaba aprovechando su estatus de líder del prm para entrar a las instalaciones de los locales de comité de base de ese partido en distintas regiones del país para cooptar personas ellos lo que tenían que hacer era cruzarse de brazos y esperar a que por ejemplo el ingeniero sacase la cabeza y revelase sus intenciones porque al anticiparse ahora están victimizando a ambos y están convalidando moralmente lo que ellos hagan en lo adelante pero ya ese error está cometido pero aún pueden resarcirse aún pueden reivindicarse políticamente y como señores el prm tomando en cuenta que sin dudas el blanco de don ramón alburquerque y ido como es mazara serán las bases como en efecto lo son cuál es el gran problema de las bases bueno que no han ingresado al gobierno aún siguen con esa cantareta pero había una figura a la cual en su momento se le hizo responsable de esa decisión de gobierno y esa figura casualmente ya no está me refiero a lisandro macarrulla señores lisandro macarrulla puede ser el salvoconducto y el bajadero eficaz del presidente luis abinader para construir y sustentar una narrativa en la cual se le prometa a esas bases con un mínimo decente de cumplimiento que en efecto ya si van a entrar al gobierno porque la persona que tenía eso obstaculizado no era el presidente el que manejaba eso era lisandro macarrulla y como lisandro macarrulla se fue pues ya no está el obstáculo y por lo tanto el presidente tendrá digamos la cancha abierta para hacer lo que siempre quiso pero lisandro le obstaculizó era darle ingreso a las bases claro esa es la narrativa la estoy articulando rápidamente sé que usted de manera inteligente va a entender lo que estoy planteando ya lisandro macarrulla no está el gobierno puede hacer fácilmente o construir una historia que de esperanza teniendo como villano al elemento de poder caído en desgracia don lisandro macarrulla y poner a circular eso ahora sí compañeros de las bases cuenten con eso que ahora eso va negro primero necesitamos oigan pero primero necesitamos que el líder que el compañero que el presidente luis abinader siga en el poder entonces esa promesa de esperanza por aquello de que es más fácil obtener ese cargo o tener acceso al estado con un partido que está en el poder que con uno que pretende arribar con esa esperanza se neutralizaría eficazmente el descontento y le haría mucho más difícil a don ramón alburquerque la labor de convencer a perremeístas descontentos con el actual gobierno por ahí iría la cosa esa es la narrativa más acertada esta es una asesoría gratuita que le estoy dando al gobierno en un simple ejercicio predictivo en un simple ejercicio de reflexión porque lo que estoy viendo es que el presidente luis abinader se está abriendo muchos frentes en su camino a la reelección recordemos que ya tiene cierto problema con una parte del empresariado que no está muy contenta con todo el protagonismo que el presidente le ha dado a la élite a la plutocracia de santiago entonces ahora tenemos una división interna con lo de ramón alburquerque y guido gómez mazara pero también por ahí tenemos el tema de roberto fulcar que no sabemos al final del día o es fulcar roberto fulcar no sabemos al final del día cuál es el juego que va a pichar porque le dieron un cargo importante en la dirección ejecutiva pero vamos a ver en términos de accionar en que se traduce eso el presidente también tiene un problema con algunos funcionarios que fueron blanco de temas de corrupción que se sienten abandonados y que ya estoy escuchando por ahí que se están nucleando en torno a una corriente alternativa dentro del mismo partido qué es lo que quiero decir con todo esto que contrario a otras ocasiones la reelección es un proyecto que va sumamente dividido a competir la del 2004 fue una división básica hipólito mejilla contra atoy de camps y ya pero hipólito no tenía grandes empresarios enemistados con él al menos la élite convencional dominicana vicínico ripio estaba de los mil amores con mi polito mejía hoy en día el presidente luis sabinader no puede decir exactamente eso la élite la plutocracia de la capital ve con recelo el empoderamiento que tiene manuel estrella y su grupo o sea son demasiados frentes que están viendo la reelección con duda en vez de certeza y eso no le conviene a luis sabinader impolíticamente correcto es visto por más de 1.5 millones o 1.5 millones de visualizaciones por mes en promedio eso es más de lo que te puede garantizar cualquier programa de televisión cualquier programa de radio o un periódico y si te digo que los presupuestos de colocación de publicidad son los más competitivos del mercado en comparación de alcance pues una plataforma como esta es el destino de tu marca o empresa en el 8 29 7 4 1 30 6 1 puedes conocer los planes publicitarios para que estés junto a marcas como el lote don como farmacia medicar gbc ser solar y viaja tours si has llegado hasta este punto en el video es porque te gusta lo que hacemos en impolíticamente correcto y para que esto siga en pie nosotros hemos creado una forma para lograrlo y es a través de patreón entrando ahora mismo en la etiqueta que dice gracias de antemano Gracias por ver el video.